¿Qué es la televisión que nos gobierna? ¿Qué es la televisión que nos gobierna? ¿Qué es la televisión que nos gobierna? Entonces, la información que debiera ser considerada un bien público se convierte en una mercancía, en un valor de cambio que ante todo refleja los intereses de los dueños de esa pantalla. Aquí una frase lapidaria que dice, El duopolio televisivo mexicano ha estado históricamente en contubernio con gobiernos corruptos. A este duopolio televisivo no le ha interesado, jamás ha dimensionado que podría ser un puente para promover el humanismo y para fomentar derechos tan importantes como el derecho a la información, la educación, salud y acceso a la cultura. Mientras eso no suceda, en esta casa no se volverá a sintonizar Televisa ni Azteca. Esa televicracia que ha influido y que ha controlado la conciencia colectiva de muchos mexicanos no se volverá a sintonizar. Han sido ya nueve años de no prender Televisa, de no escuchar sus programas y nueve años de libertad absoluta de seleccionar las noticias de manera alternativa y aprender a discernir qué creer, qué escuchar y qué hacer, qué hacer con esa información. Recomiendo el libro de Genaro Villamil, pues en él nos pinta una fotografía de lo que ha sido este poder fáctico desde sus orígenes, los favores y usos que ha hecho la política del medio televisivo. También habla de reflexiones sobre contenidos de programas en el mundo y en general una visión multidimensional de lo que es el gobierno televisivo mexicano. Bueno, hay una frase que he leído de manera constante y que me parece muy atinada y dice así tan sencillo como apaga la tele, enciende tu mente.